Lunes Inspiradores con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo capítulo. Madre mía, ¿qué capítulos traemos hoy? Es que ya sé que esto lo digo cada semana, pero es que como creo y entiendo que sois conscientes que para nosotros cada capítulo es una ilusión, es una emoción, es conocer, charlar y conversar con personas de las que, pues hombre, aquí somos los primeros en inspirarnos con sus maravillosas historias y claro, luego pienso, ostras, esto luego lo escuchan las inspiradoras e inspiradoras que nos siguen. Por lo tanto, oye, espero que disfrutéis muchísimo de esta charla que vamos a disfrutar hoy con Marta Bustos a quien en nada le damos la bienvenida. Pero antes, oye, vamos a ser ordenados. David, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, oye, aquí como siempre otra semana más y con muchas ganas de escuchar a Marta que tiene una historia que seguro nos va a impactar y sobre todo hacernos reflexionar. Desde luego, desde luego. Marta Bustos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, la verdad, muy contenta de estar aquí con vosotros y nada, gracias por invitarme. Me llama mucho la atención este podcast, no lo conocía y es raro porque, bueno, ya veo que tiene tirado, o sea que nada, lista. Oye, sí, llevamos tropecientos, no sabría decirte ya ni un número exacto de capítulos, pero bueno, llevamos muchísimos capítulos que también te invitamos a que escuches. Desde luego, solo faltaría más. Tenemos una inspiradora más, David, cosa que además nos llena, como siempre, de felicidad en este caso. Antes de preguntarte, Marta, ¿qué es para ti un lunes? Ya te la lanzo para que vayas pensando. Vamos a escuchar primero el reto líder de esta semana que nos plantea, como siempre, David Tomás. ¿Cómo va y por dónde van los tiros, David? Mira, el reto, vamos a repetirnos, ¿vale? Porque este reto... Este es ahí, creo que... Ay, perdón. Sí, perdona, se ha congelado el sonido un segundo. No pateixis, encara hi som, encara hi som. Vale. Cap problema, enganxem des del punt. Ara ens escoltes bé? Sí, ara sí, és que perdona, no sé si m'està fallant internet. Cap problema. Cap problema, cap problema. Però, sí, en principi tot bé. Vale, ara mateix t'escoltem fantàstic, no t'amoïnis. Molt bé. Doncs, David, segueix per on anaves i després retalla. Sí. Pues el reto de esta semana tiene que ver con uno que ya hicimos hace un par de años, o sea, que repetimos el reto, pero creo que va a ser interesante. Mira, uno de los consultores, digamos, de negocios o de empresas más influyentes en la historia, yo creo que ha sido, sin duda, Peter Drucker, y él decía que mi mayor fortaleza como consultor es ser ignorante y hacer muchas preguntas. Y de esto va alrededor líder, de no dar por supuesto nada, no hacer afirmaciones y preguntar. Entonces, el reto consiste esta semana cuando estés en una reunión de trabajo, cuando estés con tu pareja, cuando estés con amigos, en lugar de hacer una afirmación, hazles una pregunta y dedícate a escucharles, a ver qué te dicen. Verás que preguntando mucho más es bastante probable que generes mayor conexión y puedas llegar un poquito más profundo a conocer a las personas y sobre todo a ser un mejor líder y mejor profesional. Oye, qué maravilla. Claro, oye, hace dos años, pues yo creo que es interesante ir recordando estos retos líderes que, madre mía, también llevamos unos cuantos, ¿eh? Bueno, la cuestión es que nuestra invitada sonreía, porque entiendo que en este reto líder ha visto algo que aplicar. No sé, Marta, ¿qué te ha parecido? Me parece muy buena idea, me parece muy buena idea, porque tendemos a asumir mucho, a hablar mucho y a escuchar poco. Y escuchando es donde más se aprende y sí, sí, me gusta, me gusta. Sí, sí, la capacidad de la escucha, que no es fácil, no es fácil entrenarla, pero oye, a la que la tienes, pues oye, úsala, que también se agradece. La cuestión es que es algo que tenemos aquí, que escuchamos y escuchamos muchísimo desde hace muchos años. Así que ahora te toca a ti, Marta. Por favor, cuéntanos qué es para ti un lunes. Pues mira, para mí un lunes, y esto me ha dado mucha rabia siempre, la manía que se le tiene a los lunes, y siempre lo digo, porque los lunes no tienen la culpa de que el calendario ni las semanas se haya organizado así. Entonces, para mí un lunes es la oportunidad, es la oportunidad de empezar nuevos retos, de quitar malos hábitos, es la oportunidad de reinventarte. Es como un fin de año cada semana, como un año nuevo cada semana, que puedes tener tus propósitos. Entonces, un lunes es una oportunidad de empezar de nuevo, de purificarte de los pecados del fin de semana, si alguna gente quisiera decirlo así. Sí, para quien tiene fines de semana intensos, que también puede ser. Oye, el lunes tuve la mala suerte de ser el primero en decir, bueno, yo ya me pongo yo primero, ¿no? A lo mejor podría haber sido, pues yo qué sé, imagínate que el viernes le tuviéramos manía al viernes. Pues no, pobre lunes, la verdad es que aquí lo defendemos, como bien sabéis. Pues fantástica la respuesta de esos lunes, los lunes de Marta Bustos, nuestra invitada de hoy, en la que pues hoy andamos ya en su historia y vamos a inspirarnos, David. Pues sí, vamos a hablar un poco de tu historia, que en tu caso, pues bueno, tiene que ver con un accidente en los ojos, ¿no? Y a partir de aquí empiezas a generar pues un mensaje, yo creo que muy optimista, ¿no? Y con ganas de vivir la vida, ¿no? Y de valorar también todo lo que tenemos y superarnos. A mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo es tu historia, ¿no? O sea, cómo se produce el accidente y sobre todo, pues cómo te conviertes en alguien viral, ¿no? Que llegas a millones de personas. Y una vez nos cuentes esto, luego vamos también al antes del accidente, hablamos un poquito de esto. Pero cuéntanos un poco cómo fue ese momento, ¿no? Cómo se produce el accidente y luego el después, ¿no? De que decides, venga, pues voy a empezar a compartir mi historia y voy a intentar hacer esto algo positivo, que podamos sacar todos algo y construir a partir de aquí. Pues todo comenzó, yo vivía en Estados Unidos con mi pareja que es americano y yo era muy aficionada a hacer cosmética natural, champús, cremas, jabones, de todo, ¿no? Y un día, haciendo jabón, estaba haciendo la segunda tanda, de hecho, la mezcla que estaba utilizando, que es sosa cáustica, agua y aceite. Es una mezcla muy corrosiva porque la sosa cáustica es un elemento químico muy peligroso. Pero lo había utilizado muchas veces. Nunca crees que va a pasar nada, ¿no? Y a día de hoy, no sé si es por la temperatura, si el bote de sosa que desprecienté estaba en mal estado. A día de hoy, no sé qué pasó exactamente, pero el recipiente explotó desde abajo. Las gafas de protección que llevaba me saltaron de la presión y, bueno, me quemé toda la cara, la nariz, la boca y lo que peor salió parado son los ojos. Entonces, me quedé ciega, pues casi de inmediato. Y, bueno, pues a partir de ahí fue lo primero, la preocupación. Estaba en Estados Unidos, ¿no? En un proceso de inmigración. Ostras, la salud, obviamente, pero el dinero, ¿no? Las cifras de ahí son millonarias, asustan, vaya. Eso sí que asusta más que un lunes, mucho más. Y entonces, de la desesperación nació la idea de hacer una campaña, un GoFundMe, que es una recaudación de dinero, ¿no? Y, pues, al día siguiente, con la diferencia horaria, cuando llega mi marido al hospital y me dice que hemos recaudado 246.000 euros, que el vídeo que hice para la campaña ha tenido millones de reproducciones, pues, mira, se me pone la piel de gallina contándolo, la verdad. Primero que fue como un respiro de decir, vale, de momento, la parte del dinero, si hay un tratamiento para mis ojos, puedo optar. Y luego, pues, a raíz de todo lo que se volcó la gente, de esa solidaridad, de ese interés, pues, me sirvió mucho empezar a compartir todo mi proceso en mis redes sociales. Primero, pues, por un lado, como agradecimiento, ¿no? De la gente, decir, oye, mira, esto es real, el dinero que habéis mandado está siendo utilizado para la campaña. Y, por otro lado, también como para... Yo siempre digo que mis redes son como un poco mi basura emocional, ¿no? Entonces, como para desahogarme un poco y tal. O sea, que así fue como empezó, sí. Bueno, y te siguen miles de personas, ¿no? Y si tienes muchas historias, ¿no? De gente que te contacta y que inspiras. Hablamos de antes del accidente, ¿no? De cuando tú eras muy joven, o vamos a decir pequeña, porque sigues siendo muy joven. Oye, ¿cómo fue un poco tu infancia, tu adolescencia? ¿Qué era importante para ti? ¿Qué te decían tus padres, no? Yo, mirando tu Instagram, ¿no? Hay una foto que emociona mucho, ¿no? Que es cuando llega tu madre, ¿no? Que llega para estar contigo, ¿no? Y dice, oye, me va a hacer una tortilla de patatas, ¿no? Cuéntame un poco cómo era esa relación con tus padres y qué mensajes te inculcaron, ¿no? ¿Cómo consiguieron construir el carácter que tienes? Pues, a ver, yo con mis padres tengo muy buena relación en general. Sí que fui una adolescente muy movida, un poco muy optimista, siempre inconformista, pero siempre buscando la felicidad, ¿no? Dentro del mundo tan gris como nos lo plantean últimamente, ¿no? No hay trabajo, la crisis, esto. Entonces, siempre me he considerado un poco, pues, soñadora. Y esto ha contrastado un poco con mis padres, porque mis padres son como muy de ir a lo seguro, zona de confort. Entonces, como que siempre he intentado escapar de ello, pero, bueno, mis padres me han inculcado... Bueno, es que es lo típico que se dice, el típico cliché, pero es que la verdad me han inculcado unos valores estupendos. Y, por ejemplo, la gente me dice, ¡Buah, el accidente te ha transformado! He aprendido muchas cosas, pero yo ya era agradecida antes y ya era muy positiva antes. Y eso es algo, por ejemplo, quien, siempre bromeamos, quien se vaya a comer con mi padre y conmigo, se va a reír porque somos como muy pasionales. Vivimos la vida con mucha intensidad. Y eso es algo que, bueno, es que tengo unos padres que no me los merezco, vaya. Y, claro, tú te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Antes del accidente, un poco por amor, ¿no? Es que conoces a tu pareja y te vas a Estados Unidos. ¿Cuál era tu plan de vida? ¿Qué es lo que querías hacer? Pues, mira, es que esto siempre confunde mucho a la gente. Lo curioso es que yo me fui un verano. En el trabajo estaba muy mal aquí en Barcelona, me pagaban mal. Y dije, mira, tengo una amiga que se ha ido a Estados Unidos con la mochila. Me voy a ir un verano. Ahorré un poquito de dinero. Me fui un verano con la mochila y me fui, pues, a trabajar, que sea un hostal, intercambio, me dejas dormir aquí. O sea, muy de tirada. Con muy poco dinero, con una mochila, me fui a la aventura. Y entonces pasé un verano allí, haciendo lo que pude, trabajando, tal. Y a la vuelta, en Barcelona, conocí al que es ahora mi marido. Y entonces, al siguiente verano, ella me dijo, oye, va, pues, si vuelves a irte a California, ¿por qué no pasas a verme a Seattle y tal? Y yo, venga, pues, va, paso a verte. Y yo me pensaba volver a los tres meses y al final, pues, me quedé casi tres años. O sea, que el amor me hizo que me quedara y, bueno, un poco el espíritu este aventurero, el buscarme la vida, el buscar siempre una opción mejor, el no conformarme, ¿no? Eso es lo que me hizo ir. Pero sí, el amor, quedarme. Pero bueno, él por amor también se vino hacia aquí. O sea, que... Ha sido recíproco en este caso. ¿Y cómo te imaginabas tu futuro en Estados Unidos? ¿Qué querías hacer o qué te planteabas? Pues... Esta es una pregunta muy difícil porque hace mucho como que no hablo de mis pensamientos pasados en ese momento. Pues, tenía tantas ideas, no sé, de momento estaba, estábamos intentando, pues, crear una situación estable entre los dos. Ya te digo que yo estaba pasando un proceso de inmigración, es algo difícil emocionalmente, económicamente es costoso también. Entonces, estaba intentando llegar a un punto estable para poder crearme algo, algo artístico, algo, no sé, algo que pudiera sacar mi creatividad, crear algo. Siempre, mi sueño ha sido siempre montar como una compañía de artes. Tengo un montón de amigos que son artistas y, bueno, a mí me gusta mucho todo lo que es el tema de la creatividad y pensaba, bueno, pues no sé, lo que tengo que hacer, como esto tira muy poco, tengo que montarme algún negocio o algo y de ahí luego ya por fin hacer lo que quiero, ¿no? Pero ya te digo, estaba un poco improvisando, sí. Bueno, oye, y entonces, pasa el accidente, evidentemente, pues esto es un shock, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pensamientos, ¿no? Rápidamente es como esa actitud positiva estaba allí o hay un momento que te hundes y te reconstruyes. Cuéntanos un poco el proceso, ¿no? De cómo fue. Pues a ver, en los primeros, primeros momentos es increíble porque te das cuenta del instinto de supervivencia que tiene el cuerpo humano, de cómo la mente es capaz de programar. Para mí fue asumirlo al momento. Pensé, estoy ciega. O sea, con esto que estoy sintiendo en los ojos, es que no es posible que pueda volver a ver algún día. Y, de hecho, yo creo que este instinto de supervivencia y el no querer hacer sufrir a mis padres hizo que yo sintiera que tenía que ser fuerte porque era como, ¡buah! Me ha pasado esto que es terrible, les estoy haciendo sufrir mucho, tengo que ser fuerte para no hacer sufrir a la gente. También yo creo que el cuerpo, cuando tienes un shock, un trauma tan intenso, el cuerpo, la mente disocia un poco del cuerpo y te protege, ¿no? Entonces, el bajón no te viene al principio. De hecho, al principio tuve como, y esto lo digo muchas veces, tuve una epifanía porque me quedé ciega, las quemaduras de la cara que eran muy graves se me curaron, la nariz pese a no tener tabique y no tener cornetes funciona bien, huelo todo. Entonces, pensaba, con todo lo que me podría haber pasado, me podría haber muerto, podría haber tenido consecuencias respiratorias de por vida, algo crónico, y ostras, solo estoy ciega, o sea, puedo, estoy viva, o sea, suena muy fuerte esto que digo, pero pensaba, estoy viva, es como que tengo otra oportunidad, soy una persona libre en el sentido de que no estoy atrapada en una situación en guerra en un país o en una trata de personas, pensaba, ostras, la vida me está dando otra oportunidad, ¿cómo quiero diseñar mi vida desde aquí? Y desde el minuto uno pensé, siglo XXI, año 2020, el año maldito, y yo con 24 años no me creo que me vaya a quedar ciega de por vida, entonces, era el afán este, cuando tienes un objetivo tan claro, solo te queda que luchar, obviamente hay muchos momentos de bajón y momentos muy duros y que te entristecen, de, jo, qué triste que me haya pasado esto, ¿no? Pero cuando tienes la motivación y tienes una idea clara, solo te queda, o sea, no hay más que ir a por ella, sí. Oye, entonces, claro, descubres un poco, claro, que no tenías seguro médico, tienes que conseguir financiar tú y hacías la campaña de GoFundMe, claro, también ahí hay que tener un poco, o mucho valor, ¿no? Para coger y decir, venga, voy a salir, voy a contar mi historia, a ver quién me puede ayudar y en tu caso ha salido de maravilla, yo creo que al final es como dar ese primer paso, ¿cómo fue también ese proceso? ¿Necesitaste ayuda o fue, venga, voy a hacerlo y a ver qué pasa, ¿no? Pues, fue un totalmente voy a hacerle a ver qué pasa. Recuerdo que claro, la primera vez que escuché el vídeo lo escuché antes de mandárselo a mi madre y luego no lo volví a escuchar hasta dentro de un año y medio, yo no podía, no podía ver eso, fue muy duro, ¿no? Pero recuerdo escuchar el vídeo y pensar, esta soy yo, se me oye súper entera, si estoy hecha un pingajo, o sea, estaba en ese momento que no me dejaban comer, no me dejaban ver, bueno, no sé si en ese momento ya me dejaban, pero estaba estaba muy hecha polvo y entonces la cabeza cuando no ves, cuando te falta un sentido y es algo tan de repente, te falla la memoria, es como que el cuerpo se está se está reequilibrando de nuevo, ¿no? y recuerdo que las ideas me bailaban en la cabeza y mandé el vídeo a mi madre Marta, por favor, que sea breve porque yo hablo mucho y me enrollo mucho, ¿no? Y se lo mandé y mi madre, bueno, es muy largo y tal, pero eres tú, me dijo, eres tú. Yo intenté que fuera pues lo más natural posible porque yo pensaba, yo ni siquiera me imaginaba que llegaría tanta gente, yo pensaba pues que lo verían lo típico, mis amigos, los amigos de mis amigos, mis padres, sus compañeros de trabajo y poco más, entonces lo hice como si se lo hiciera a mis amigos del colegio, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que esa visceralidad como fue tan espontáneo y me salió del corazón, yo creo que a la gente quizá pues le llegó por eso porque como hay hay tanto, tantas cosas falsas en el mundo hoy en día, pues yo creo que fue eso un poco, sí. Qué bueno y hay que explicar que has recuperado una parte de la visión, ¿no? ¿Cómo estás ahora? Sí, de hecho, bueno, recuperé parte, bueno, parte no, he recuperado visión que puedo leer, de hecho me han dado hasta el carnet de conducir, o sea, alucinante, no es algo que lo necesiten y vaya a conducir a menudo, pero es lo simbólico del caso. He recuperado la vista del ojo derecho que es, de hecho, el motivo por el cual nos mudamos a Barcelona porque en Estados Unidos me dijeron que ese ojo, adiós, que de ese ojo no vería y la verdad es que estoy súper contenta porque me hicieron una queratoprótesis de Boston, ¿vale? Que es una córnea que va soportada por una prótesis para ojos que han sufrido muchos daños y un trasplante de córnea normal no funcionaría y, bueno, se esperaban quizá que viera un poco de sombras, manos moviéndose y la verdad es que, claro, cuando me destaparon el ojo y podía leer y podía, bueno, es que el mejor día de mi vida, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Oye, en todo este proceso, ¿no? Claro, van pasando desde que tienes el accidente hasta que recuperas la visión del ojo derecho pasa más de un año, ¿verdad? En el proceso. Sí, un año y un mes. Un año y un mes, ¿no? Claro. ¿Cómo fue todo este proceso, ¿no? O sea, tienes que asumirlo, ¿no? Pero entiendo que siempre tenías la esperanza de poder recuperar algo de visión. Cuéntanos un poquito cómo lo viviste, qué te ayudó, qué te ha sido útil, qué te dio más fuerza en este proceso. Pues mira, esto que acabas de decir es muy curioso porque yo siempre estaba como entre esa tensión de sé perfectamente que voy a recuperar la vista pero no quiero rechazar la condición de ciega porque soy yo, ¿no? Digamos que de la noche a la mañana entré a pasar a un grupo de personas que digo no quiero que suene como que rechazo esto pero, ostras, hay una opción de, ostras, es como si te dicen te corto un brazo o te lo dejo. Tú dices, a ver, pues déjamelo, ¿no? Es obvio. Me ayudaron mucho asociaciones como la once, por ejemplo, o sea, me falta muy poco para tatuármelo en el brazo, en plan amor de once porque es una asociación que es una pasada, con ellos me enseñaron a hacer todo, todo, o sea, lo que muchos novios de mis amigas no hacen, poner lavadoras, aprender a usar la vitrocerámica, el microondas, todo, usar el móvil, el ordenador, todo lo que se te... menos ver, te pueden enseñar casi todo, a usar el bastón, a sacar dinero de un cajero, eso fue muy importante, tienen un equipo de psicólogos, obviamente ir a terapia es vital para sufrir, para compaginar tu vida con un trauma así y luego tener una red de personas alrededor que te apoyen, que te den amor, eso es, vamos, indispensable, indispensable. y luego está pues todo este éxito que has tenido en redes sociales, con miles y miles de seguidores, ¿qué has aprendido aquí? Es decir, ¿de qué te han servido las redes sociales? No sé si crees que has descubierto como un talento que ya tenías y quizá no lo estabas trabajando y también un poco cómo proyectas el futuro, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? Uh, es una pregunta muy extensa, ¿eh? A ver, de las redes sociales he aprendido porque yo tampoco no era mucho de redes sociales ni nada, me gustó y más de cara a cara, ¿no? De lo que es el contacto humano, el salir fuera, el dejar pantallas, he aprendido que se puede sacar tantas cosas buenas de las redes sociales de que si nos unimos como personas de verdad que somos imparables y por eso a veces pienso qué pena que no nos asociemos para hacer cosas mejores, ¿no? Para salir a protestar y organizar cosas cuando sacan una ley injusta o organizarnos, ¿no? También también me he dado cuenta de que la gente necesita como una especie me ha escrito muchísima, muchísima gente me escribe contándome lo bien que le va, que se sienten arropados por mí y que digo ostras, a mí me da, así me siento yo con vosotros, ¿no? Pero te das cuenta de que todos necesitamos tener como una tribu, como un hacer y hermano, ¿no? Que decimos en catalán, necesitamos mucho contacto y te das cuenta que falta salud mental, trabajar la salud mental hoy en día. Muchas cosas he aprendido de las redes, también que hay que tener cuidado con los comentarios, no solo los malos, los buenos también, ¿no? No puedes estar todo el día leyéndote buenos comentarios porque si no, también al final se te olvida un poco el mundo, ¿no? Y bueno, de cara al futuro y el tema de talentos, sí, es que el tema de los talentos, eso era algo que, bueno, lo tenía un poco olvidado porque yo estudié comedia musical y luego hice un curso de doblaje de voz que es algo que siempre me ha gustado y a raíz de que me pasó esto pensé, ostras, pues mira, si aprendo a leer en braille, podría doblar alguna película, ¿no? O podría hacer un podcast, empecé como siempre buscando un plan B, siempre buscando una opción como para salir de esta, ¿no? Y de cara al futuro, ya te digo, si antes hacía o improvisaba más o menos, ahora todavía más hago pocos planes porque nunca sabes lo que te puede pasar en la vida, ¿qué le puede pasar a un ser querido tuyo? Sí que, obviamente, tengo deseos, tengo sueños, ahora mismo estoy escribiendo un libro que se publicará se publicará a principios del año que viene y no hasta ahí puedo leer y por ejemplo esto es un sueño que siempre he tenido, siempre me ha gustado escribir, pero eso que ni te lo planteas, ¿no? Súper difícil, ¿no? También tendré la oportunidad de doblar yo misma de hacer la locución del libro, lo cual es maravilloso y entonces, no sé, tengo muchos sueños, pero es que si los digo voy a sonar muy flipada, no, me encantaría pues quizás seguir explotando la parte de artística, comunicar, esto sí me he dado cuenta, me gusta, me gusta mucho comunicar, aunque no lo parezco, soy muy vergonzosa y digo, me gusta, me gusta, o sea que sí. Hombre, seguro que por ahí vas a tener mucho éxito y lo del doblaje, si quieres también, tienes una voz muy bonita y suena muy bien, o sea que seguro que tienes ahí mucho futuro. Oye, y decíamos, cuesta mirar adelante, ¿no? Es verdad que cuesta, tú estás dentro de la generación millennial, ¿no? De esta generación, casi casi tocando la generación Z, claro, y has vivido una situación, pues esto, ¿no? Que es muy difícil, que afortunadamente avanza bien, ¿no? Y has recuperado la vista y seguro que irás ganando cada vez más, pero cuando miras un poco a tu generación, ¿no? Que, pues bueno, que parece que lo que decías, ¿no? Parece que todo está mal, que tenemos poca, poco futuro, ¿no? Que es complejo, que hay mucha gente pues que está descontenta, ¿no? Eso también, este fenómeno de la gran dimisión, ¿no? De gente que deja el trabajo, ¿no? Que tú lo hiciste, ya te adelantaste, ¿no? Lo hiciste para irte a Estados Unidos, ¿cómo ves todo esto, ¿no? ¿Qué le podrías decir a alguien, pues esto, que tenga veintipocos años, ¿no? Un poco, ¿cuál sería tu mensaje después de todo lo que has vivido? Sí, claro, es complicado, pero igual puede sonar muy soñador o demasiado, pero yo lo que les diría es lo que me dijo a mí un familiar mío en su momento cuando no sabía que estudiar, arriesgarme, estudiar algo artístico, me decía Marta, está la cosa tan mal que más te vale arriesgarte, hacer lo que te gusta, también otro cliché, pero es cierto, cuando tú inviertes el tiempo en cosas que te gustan, inviertes tiempo que para ti es de calidad, ¿no? El no tener miedo a arriesgarse, que al final, obviamente, necesitamos un trabajo para llenar la nevera, pero hay muchas maneras de vivir y cuando te coges una mochila y te vas a según qué pueblos perdidos donde Jesucristo perdió la alpargata, ves unos estilos de vida que nunca te imaginarías, entonces, yo les diría que se prepararan, que estudiaran autodidactamente o en una universidad, lo que fuera, que se nutrieran todo lo posible y que sobre todo que se hagan la pregunta de ¿qué me hace feliz? ¿qué quiero ser? ¿qué tipo de persona quiero ser? Vale, cuando tienes la pregunta, vale, ¿cómo puedo llegar hacia allí? ¿no? ¿cómo puedo llegar hasta allí? Y sobre todo eso, arriesgarse, porque cualquier día te cambia la vida, tienes un accidente o te da un cáncer o se te muere la pareja y al final te arrepientes de todo el tiempo que has perdido, o sea, lo de la vida son dos días, o sea, es el cliché más cierto que voy a decir hoy, es así. Exacto, pero bueno, además, cuanto más joven eres, afortunadamente, la esperanza de vida va a ser mayor, ¿no? Con lo cual, esperemos que sean al menos tres días, lo que sí es cierto es que pasa muy rápido, ¿no? Yo me quedo con esta frase también de, al final hay muchas formas de vivir, ¿no? Parece que tienes que seguir, oye, pues exactamente un camino y para muchas personas pues no es el que quieren, ¿no? Es decir, al final estás haciendo o viviendo una vida que no es la tuya y es mejor quizá probarlo y que te vaya mal, pero al menos intentarlo y no te quede ese gusanillo de no haberlo hecho, que no, seguir una vida que sabes que no te gusta, que no te motiva y que lo que te va a llevar es a estar deprimida, ¿no? nada contenta con lo que vives. Oye, la verdad es que tú eres todo un ejemplo, ¿no? Para miles de personas una inspiración, sobre todo esta actitud que tienes y esta energía, ¿no? Porque al final, pues bueno, has vivido una situación muy complicada, pero has salido adelante, has sabido buscar esto, ¿no? los recursos, conectar con la gente, ¿no? y convertir de algo pues que aparentemente sería muy negativo convertirlo en algo que es constructivo y que sobre todo va más allá de ti, ¿no? que también ayuda a otras personas. Nosotros para acabar siempre hacemos una pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? ¿Quién o qué me inspira? Es una pregunta buena y muy difícil. ¿Qué me inspira? Me inspira, el futuro me inspira, el futuro, la esperanza de un futuro mejor, que hay, parece que ser optimista o que pensar, ser soñadora, pensar en que puede haber un futuro mejor, me parece un delito hoy en día, ¿no? Me inspira la, la, la posibilidad de crear un mundo mejor y como personas, no sé, es que, es que no sé, me pillas ahí un poco mal, esta pregunta la estoy respondiendo un poco mal, pero, pero sí, no sé, la gente, o sea, la gente de a pie, mi hermana, mi madre, o sea, la gente que con situaciones tampoco tan estrambóticas como la mía, salen adelante, salen adelante y al final hacen de su vida una vida feliz. Fantástico, oye, pues nos quedamos con todas estas recomendaciones, yo creo que si al final quieres dedicarte a algo de la voz, ahí, Edu, seguro que en algún podcast podremos contar con Marta si le apetece, ¿verdad que sí? Hombre, hombre, por supuesto, por supuesto, a ver, yo soy, bueno, yo soy muy fan, soy muy fanático de las voces, y sí que es verdad que nuestra invitada de hoy tiene una maravillosa voz, así que las cosas como son y la capacidad de comunicación, que al final, la voz puede ser fantástica, pero hay que saber y las palabras una detrás de otra, ¿eh? Importante, importante, sí. Bueno, Edu, tú tienes una voz también que digo, tú seguro que eres actor de doblaje, locutor seguro, porque, ¿verdad? ¿no? No, no, no es el caso, no es el caso, yo al no ser actor no me he atrevido con el mundo del doblaje, pero bueno, me hubiera encantado, o sea, también te lo digo, dale, dale tiempo, Marta, que esto se dice, yo te veo, yo te veo, tengo buenos amigos que se dedican a ello y la verdad es que es una maravilla escucharles y ya suelo conversar con ellos y bueno, es una pasada, una pasada, oye, viva el mundo de la voz, viva la voz, viva el podcast y también, pues como no, viva nuestra invitada de hoy que nos ha contado su historia que nos ha servido también para tomar buen ejemplo de lo que, pues efectivamente, es el tópico, la vida son dos días, pero es que hay que vivirla, hay que vivirla intensamente y probar y no tener miedo a intentarlo y a reintentarlo las veces que haga falta porque la vida es eso, la vida son errores, pero también, sobre todo, aciertos. Marta, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado hoy, de verdad que te agradecemos tu tiempo y espero y deseo que de aquí a un tiempo tengamos ocasión, sobre todo cuando, pues veamos ese libro publicado, tengamos ocasión de volver a hablar. Exactamente, exactamente vosotros, no lo veis, porque los que veáis, estáis en YouTube, lo habéis podido ver, pero bueno, Marta ha hecho con los dedos que sí, efectivamente, está ahí con el intríngulis que se dice y los nervios de la publicación de ese libro, entiendo que emocionante, ¿no? Muy emocionante, muy emocionante, muy contenta, o sea, cómo no voy a estarlo, sí, es una faena, pero bueno, súper agradecida de la segunda oportunidad y de estar aquí con vosotros, muchísimas gracias, qué podcast más interesante, le voy a tener que echar un vistazo, un huidazo, un buen placer. Pues de verdad que nos alegramos muchísimo también por ti, de verdad, de nuevo te lo agradecemos, toda la suerte del mundo y cuídate mucho, Marta. Gracias, vosotros también, un placer, chicos. Y David, ¿qué les decimos como siempre antes de terminar a las inspiradoras e inspiradores? Pues nada, David, esperamos que os hayáis emocionado tanto como nosotros escuchando a Marta que demuestra esto, que se puede siempre intentar darle la vuelta a las cosas y de algo difícil construir algo bonito y sobre todo pues que te haga vivir con intensidad y luego recordaros también el reto líder de esta semana y es que hagáis pocas afirmaciones, si puede ser ninguna y hagáis muchas preguntas, preguntar mucho esta semana y seguro que vamos a descubrir que nuestra interacción con el resto de personas mejora y por lo demás lo de siempre daros miles y miles de gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana salid y disfrutad mucho. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.